Bienvenidos a todos al tercer webinar de Hidropónicos y Cultivos Sin Suelos, organizado por CAME, Cambio Rural. Bueno, vamos a empezar con la charla, repetimos las entidades, tenemos CINTA, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, Cambio Rural, CAME, CAME Joven, Economías Regionales, Red Alimentaria, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Luján, Semillerías Rixuan. Así que vamos a comenzar con la presentación de los disertantes. Vamos a hacer el saludo una vez que les toque hablar, para así no hacemos tanto lío con los micrófonos. Está el ingeniero agrónomo Matías González, especialista en protección vegetal, director y profesor en la única diplomatura en hidroponía del país, en la Universidad Católica de Córdoba, y es asesor en hidroponía. También tenemos a José Luis Castañares, ingeniero agrónomo en magíster en cultivos intensivos, docente de fisiología vegetal de la Universidad Nacional de Luján, pertenece a la agencia de extensión INTA Luján, y es asesor en hidroponía. Tenemos a Arminia Vivas, que es ingeniera agrónoma, asesora privada y productora, va a ser la especialista en lo que es plantideras profesionales, y Fernando Brizuelo, ingeniero agrónomo también, especialista en el cultivo de lechugas, y representante comercial de Semerillas Rixuan, hace un montón de años. Así que, vamos a arrancar cómo es el tema, la charla la hemos dividido en tres etapas, en el cual vamos primero a hablar de lo que son los preparativos. Tenemos, le irías a armar un manualcito, que se lleven todos los tips para poder germinar de una manera profesional, teniendo en cuenta las recomendaciones, las técnicas de los profesionales. En la primera etapa vamos a estar viendo lo que es planificación, semillas, análisis físico del agua, contenedores, sustratos, bioinsumos y las condiciones necesarias para lo que es la germinación. La segunda etapa viene todo lo que es el manejo de la plantinera. Vamos a hablar de lo que es una plantinera profesional, técnicas de germinación en interior, control de plagas y enfermedades, el triángulo de la enfermedad, manejo de agua, riego, pH, las técnicas de siembra profesionales, cómo lo hacen las plantineras, y una tercera etapa finalmente con unas técnicas de trasplante, cómo trasplantarla. Finalmente vamos a hacer la ronda de preguntas, donde va a estar Ailín Severino, que me ayuda acá en la ingeniera, que está trabajando conmigo en Don Lechugón, así que le agradezco también. Y bueno, arrancamos, que tiene razón Jorge, los tiempos son, así que le pido a los disertantes que respeten los tiempos que ya tenemos acordados, así llegamos con el cronograma bien. ¿Qué es planificar? Planificar es organizar una serie de acciones para llegar a un fin determinado que nos proponemos. ¿Para qué sirve? Bueno, para saber los recursos necesarios que tenemos, lo que es materiales, instrumentos, semillas, agua, espacio, el espacio es muy importante, uno puede planear lo que quiera y después se fija que tiene una huertita de 3x3, o el sistema hidropónico tiene un tamaño determinado, el dinero, el dinero que uno no cuenta, y el tiempo, eso es para no llevarse de excepciones, contratiempos, salir a comprar las cosas 2, 3 veces, o tener la semilla, no tener el sustrato, en fin, es muy importante los calendarios de siembra, es vital, los que tienen el INTA son muy buenos, y fijarse que sean de la zona, porque por ahí conseguimos un calendario que es, o del hemisferio norte, que ya no sirve para nada, pero también puede ser uno de zona norte, zona sur, si no es la que corresponde, vamos a estar mal guiados. Acá nos dicen para cada especie cuántas semillas poner, cuál es el espacio que va a ocupar la planta, con qué otras plantas combinarlas, así que eso es muy importante a la hora de arrancar en lo que es la siembra. Y uno, más que nada, uno se imagina comiendo tomates en noviembre, diciembre, bueno, ya tenés que sembrar, ya tenés que sembrar, así que, más que nada, es especificar eso. José Luis Castañares, cocho, ¿se le pueden habilitar el micrófono? Vamos a hablar por lo primero, ¿no? Dicen que a la hora de hacer un proyecto hidropónico lo primero que hay que hacer es analizar el agua, la disponibilidad del agua. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, cocho? Bueno, sí, antes de empezar cualquier proyecto, sobre todo un proyecto en escala, ¿no? No digo algo jovista, por ahí con tres o cuatro plantas, pero sí, algo más serio. Lo primero, antes de todo, es un análisis de agua. Análisis, ¿qué tipo de análisis? Físico-químico. El microbiológico uno lo puede hacer si intuye o presume que pueda haber algún tipo de contaminación. Pero si no, un análisis físico-químico que lo mínimo que me va a indicar es pH, conductividad, carbonatos, bicarbonatos, dureza, presencia de algunos elementos minerales, que también, en el caso que sean nutrientes esenciales, los voy a descontar a la hora de hacer la formulación. ¿Algún otro elemento que pueda generar algún tipo de toxicidad? Exceso de boro, por ejemplo, manganeso. Hay otra, ¿no? ¿Otra diapo? ¿Me pasas? No, de agua tenemos... Ah, sí, el análisis físico del agua. Sí, sí, esto es lo que les quería mostrar. Más o menos un análisis estándar de agua viene indicado así. A veces pueden variar la manera de expresar algunos parámetros, pero son todos interconvertibles, ¿ven? Este es un análisis, por ejemplo, en la zona de Luján, norte de la provincia de Buenos Aires. Vean el pH, por eso si no están familiarizados con el término pH, es una escala que va del 0 al 14, decimos que el 7 es neutro, el 7 para abajo es ácido, en cuanto más nos alejamos del 7 es más ácido, y hacia arriba es básico o alcalino. Ven que acá el pH es ligeramente básico. La conductividad, este valor 0,87 de C-Simen, también son valores más o menos normales en esta zona. Igual es un poquito alto, lo vamos a tener que... Un poco alto, ¿no, Cocho? Un poco alto, sí, sí. En realidad la conductividad debería andar un agua de perforación 0,5, 0,7. A partir de 0,7 para arriba ya podemos tener algunos problemas. Porque tengan presente que yo cuando le agregue los fertilizantes, esta conductividad va a subir aún más. Entonces se me va a escapar. Una lechuga, por ejemplo, tendría que yo andar en 1,3, 1,5. Entonces si yo ya parto con una base, con un piso alto, voy a tener problemas. Te puede afectar la decisión de dónde poner el proyecto, ¿no? Dónde instalarte o si estás ahí... Claro, primero puedo decir, lo hago o no lo hago, o busco alguna otra alternativa. Como algún equipo de homosis inversa, puedo usar algún sistema de recolección de agua, conseguir agua destilada, aunque sea diluirlo. Por ahí no puedo usar 100% de agua destilada, aunque sea un 50% y ya me va a bajar a la mitad. Y el tema de los bicarbonatos es complicado. Yo por lo menos estoy en Mar del Plata, ¿viste? Y estamos a full. Estás al horno también, sí. Lo más común es que tengamos bicarbonatos. Carbonatos no es lo más habitual, hay, pero lo más común son los bicarbonatos. Que esos van a ser los responsables de la elevada conductividad. A los bicarbonatos yo en parte los voy a neutralizar con los ácidos, que también los uso para bajar el pH. Pero ustedes calculen que más de 300 o 400 se dice que ya es un agua peligrosa o estamos por encima del límite. Entonces fíjense acá ya partimos con una base alta. ¿Y de ácidos cuáles recomiendas? ¿Fosfórico? ¿Qué más se puede usar? Los más habituales son el fosfórico y el nítrico. Todos estos se llaman de uso agrícola, ¿no? Que son de venta libre. El sulfúrico, por ahí en menor proporción. Pero yo recomendaría estos tres, ¿eh? Estos ácidos inorgánicos, ¿no? El fosfórico, nítrico y en menor cantidad, en menor proporción, el sulfúrico. Es un poco más peligroso manejar el sulfúrico. Entonces por ahí. Hay muchos que ya plantean el proyecto armando con un poco lo que van a usar agua de pozo, más agua de lluvia y la combinación de las dos da algo más o menos normal, ¿no? Claro, claro. Claro, ahí vos lo bajás a la mitad. Es decir, yo lo mezclo, por ejemplo, en un tanque de mil litros, pongo 500 de agua de perforación, 500 de agua de lluvia, ya la conductividad la bajé a la mitad, los carbonatos. Ayuda un montón. Claro, claro. Cierto nivel de bicarbonato, se dice 0,5 equivalente, es bueno. Es lo que se dice la capacidad buffer, o sea, la capacidad de amortiguar algunos cambios. Algunos usan todo agua destilada y tienen el problema que por ahí se te va la mano con algún nutriente y se te va el pH, se te baja, se te va 3 a 4. Entonces, cierto nivel de bicarbonato hay que contemplarlo. Sí, yo hago eso. Le pongo, bueno, agua de lluvia o de osmosis y cada tanto le pongo un poquito de pozo para que me haga de buffer, ¿no? Que le dicen. Claro, sí, la capacidad de eso, de buffer, de amortiguar los cambios, sí, sí. Buenísimo, Cocho, bueno, gracias. Bueno, ahí estamos. Pasamos. Mati, le habilitan el micrófono a Mati. Vamos a hablar de sustratos. Ahí está. Ahí estamos, Mati. Bueno, no me quiero demorar por los tiempos, vamos a vivir hoy el grano. Obviamente estamos hablando de calinación, para que vea hidroponia. Así que, primero que nada, definir qué es un sustrato, para el que no conoce. Este material, que debe ser distinto al suelo, es una aclaración súper, súper importante, ya vamos a ver por qué, que lo que tiene que hacer es cumplir las funciones para nuestro plantín, o nuestras plantas y para los que tienen sustrato, de darle sostén a lo mismo, a través del anclaje de los raíces, y darle, abastecerlo de agua, o bien solución nutritiva, si estamos haciendo el producto de sustrato, y de permitir el buen intercambio gaseoso dentro del sustrato, tanto por el oxígeno como por el oxígeno de carbono. Eso, quizás nos hace pensar que, evidentemente, hay muchísimos tipos de materiales que, digamos, cumplen con esa función, por lo cual, hay muchísimos materiales que podemos considerar sustrato, y está bien que los hagamos, porque si se cumplen con esas premisas, más otras características que vamos a ver ahora, básicamente los podemos usar. Y lo que tenemos que hacer, que están viendo cada uno de ellos, es adecuar el manejo, sobre todo el manejo del riego. Pásame a la práctica. Ahí, bueno, ya decía, hay muchísimos tipos de sustrato, vamos a ir viendo algunos, no hay tiempo para analizar los detalles de cada uno de ellos, pero vamos a tratar de o sea, dejar algunas reseñas de cada uno, ¿eh? Pásame una... Te escucho medio bajito, Mati. Ah, bueno, hablo un poco más alto. Bueno, esta es una clasificación que armé, y que en realidad ocupa cierta cantidad de tipos de medios, de sustrato, de anónimos, digamos, para que vean que realmente hay una cantidad enorme, pásame otra, y en realidad, en distintas regiones se pueden ocupar otros materiales que tal vez no hubieron ahí, volveme una, si querés, ya hago una pequeña reseña. La escoba fenólica es muy utilizada en hidroponia, por eso está ahí. Es un material súper práctico, a veces puede ser un poco más caro, pero es muy práctico, cumple con la premisa de las características físicas, sobre todo del sustrato, por eso es tan utilizado, ¿no? Pero lo más común de ver, en realidad, es la utilización de mezclas de turba, con vermiculita, con perlita, etcétera, también la fibra de coco. Lo que se busca es que reúnan ciertas características físicas, químicas, y demás. Bueno, dentro de lo que son las características físicas, hay muchas más que estas, pero estas son muy importantes, y son la porosidad total, que es básicamente la cantidad de poros que va a tener ese sustrato, que debe ser igual o maduro a los 65%, cuando hablamos de niveles óptimos, ¿cierto? Esto, obviamente, no es, tiene que ser así, exacto, pero tenemos que tratar de estar dentro de estos valores, ¿eh? Porque, al fin y al cabo, va a ser lo que le va a dar el confort a la raíz del plan. La capacidad de aireación es, digamos, el volumen de poros ocupados por aire, una vez que yo riego y dejo drenar, en realidad, estos valores se miden en el laboratorio, ¿eh? De todas maneras se puede hacer de manera práctica, como me dicen. A lo que quiero llegar con esto es para que les quede el dato, porque después les demuestra cómo puedo yo alcanzar, digamos, lograr utilizar este tipo de sustrato que cumplan con estas prevenciones, ¿eh? Y el agua disponible es eso, agua que va a estar disponible para la planta, ¿eh? Y es muy importante también tenerlo en cuenta de ese dato, ¿eh? Ya, como les decía, hay muchas otras cuestiones, pero estas me parecen las principales. Pásame una porfa. Voy un poco rápido, porque el tiempo, es poquito el tiempo, total después estoy inclusive, pero va a quedar grabado, no lo creo. Bueno, las cuestiones químicas básicamente es pH y conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, digamos, es por la salinidad, ¿cierto? Debemos utilizar sustratos que tengan menos de un milicim por centímetro, lo que es lo mismo que decir un decim por metro o mil microsim por centímetro. Eso como valor tope del extracto acoso. Pásame una más. Eso como lo sabemos, Mati. Eso como lo sabemos. Eso lo podés analizar haciendo una prueba, un test. Hay distintos tipos de test. En este caso en particular, ese valor sería para el test donde vos utilizás un volumen de sustrato y dos partes de agua destilada. Es un procedimiento bastante simple y vos, de esa dilución que haces, podés tomar el valor de pH y el de conductividad eléctrica y ver si estás dentro de los parámetros. Después, si usás otros métodos, tenés que usar otros valores también. Bueno, en el caso del pH, son tratos que estén comprendidos el pH entre 5,5 y 7, tratar de que estén ahí y si no, buscar corregirlos para que los podamos utilizar. Idealmente, si pudieras estar entre 5,5 y 6,2 sería mejor aún. Pero entonces es como, digamos, los rangos base a partir de los cuales empezar a trabajar si queremos trabajar bien. Pásame una... Y la cuestión sanitaria, las características biológicas, son fundamentales, vamos a ver algo más, un poquito más adelante. Es muy importante, junto con lo otro, digamos, tienen que estar los tres, características físicas, químicas, que no tenga el sustrato microorganismo que puedan producirle una enfermedad a la planta. El microorganismo tipo de pata, son hongos, bacterias, también plagas, huevitos, semillas de maleza. Tiene que ser un sustrato esteril en lo posible, o si bien, si no es esteril, por lo menos esté colonizado con organismos que sean controladores de hongos, que a nosotros no sean benéficos, ¿no es cierto? Bueno, adelantame una... Nosotros lo podemos lograr si no tenemos cómo esterilizar el sustrato, si por ahí no sabemos cómo medir para tratar de estar en las características físicas, o químicas, o no es engorroso. Simplemente, contando con sustratos profesionales, comprando un sustrato profesional, de todas maneras, ojo, entre paréntesis, el comprar un sustrato profesional no me libra de analizar la etiqueta, ¿no? Acá nos dice, en un aparte, bueno, yo acá no puedo señalar, pero está el pH, ¿eh? Entre 5,5 y 6, 15 horas. Acá está, fíjense cómo está hecho, dice, relazo en los 1, ¿eh? Cómo está hecho el 1. Conductividad eléctrica, 0.09 a 0.2, 16 metros por metro, cuando habíamos visto que el máximo era 1, entonces estamos dentro del valor. Y lo mismo que las características físicas, el lado izquierdo, ¿eh? Tiene también la composición abajo, ¿eh? Si bien este, en especial, es un sustrato que en realidad es para el cognitivo, un sustrato no es para almacen, pero lo queremos mostrar, queremos hacer que venga el etiqueta, ¿eh? Entonces, con eso uno ya se puede, digamos, salvar de todo un análisis mucho más fino, y se asegura que está trabajando en el fondo. Y si no, uno puede hacer sus propias mezclas, ¿eh? Utilizando distintos tipos de sustrato, ¿eh? Tiene que saber qué características le brinda cada uno de ellos para saber qué mezclas hacer, ¿eh? Por ejemplo, dijimos que una de las mezclas más utilizadas es turba con perlita y vermiculita, o con vermiculita, ¿eh? Es porque la turba, para quien hay mucha cantidad de agua, que la perlita o la vermiculita, y la perlita y vermiculita a la vez son los que le aportan la capacidad de aireación. Entonces, bueno, esto va por ahí la mano de tratar de lograr un equilibrio, ¿no? Para que la raíz de los plantines esté confortable, digamos, y también tiene mucho que ver con las condiciones ambientales donde yo estoy haciendo crecer las bandejas, ¿eh? No es lo mismo una situación de baja humedad relativa, alta temperatura, que una época del año donde tengo mucha humedad, baja temperatura, ¿eh? La evaporación es otra, ¿eh? Entonces, puedo optar por utilizar un sustrato que retenga más humedad, menos humedad, de acuerdo a... Lo importante acá es que yo puedo usar cualquier sustrato. Solo tengo que después adecuar el manejo a ese sustrato. Bueno, pásame una... Bueno, y una parte muy importante son los contenedores. Yo los sustratos, salvo que yo esté trabajando con esto, con el juego genética, que ya, ya, digamos, tienen ya el formato propio, el mismo sustrato ya tiene, tiene, digamos, el mismo formato donde va a ir la semilla, la hoja, donde vamos a hacer terminas. Si estamos usando otro tipo de sustratos, necesitamos darle un lugar, un soporte, que son los contenedores, las banditas de siempre, ¿bien? Yo acá lo que quiero marcar son dos cosas básicas. Fíjense diferentes bandejas, o sea, extremos, a la izquierda está una bandeja de 72 celdas, con celdas grandes, voluminosas, que entran mucho sustrato, y del lado de la derecha, una bandeja con muchas celdas, pero con poco volumen por celdas, ¿bien? La bandeja de la izquierda es más baja, la de la izquierda es más alta, y la de la derecha más baja. Y si fijamos en esta gráfica, en esta foto que está acá arriba, podemos, digamos, ejemplificar esto, con que la bandeja de 72 puede ser esta, de acá de la izquierda, arriba, eso hace las veces de una celda, y la de la derecha, es la más chiquita, hace las veces de la bandeja de más número de celdas, y celda más pequeña. Si ustedes se fijan, hay una línea que traza, y en donde se muestra la línea de saturación de ese sustrato. Si yo comparo un mismo sustrato en diferentes tipos de bandejas, las bandejas, digamos, que sean más bajas, van a estar más ocupadas por agua que las bandejas altas. Por lo cual, las bandejas bajas van a tener menor capacidad de aireación que las bandejas altas. Entonces, cuando yo quiero mejorar la capacidad de aireación de un sustrato, puedo recurrir a bandejas más altas. A la vez, otra cosa, las bandejas con gran volumen de celda, por ahí, me permiten, por ahí, tener algún que otro error de manejo, porque tenemos un buen volumen de sustrato que hace, digamos, me enmascara esos errores, sobre todo de riego, de todas maneras, tenemos que hacer un buen manejo. Ya vamos a ver que es una de las cosas más importante. Y Mati, Mati, también las podés tener un poquito más de tiempo, ¿no? Llegado el caso que se te pase. Eso es fundamental, es muy bueno, las banditas chicas, acá yo no puedo tener un plantín mucho más que una hoja, dos hojas, es una celda muy pequeña esa, en realidad. Entonces, ya, el plantín, una vez que formas sus raíces y coloniza todo el espacio, ya hay que sacarlo y trasplantarlo a otro sistema, ¿ok? Entonces, esto también nos va a, digamos, hacer pensar en qué tipo de sistema necesito yo posterior a esto también, ¿no? La bandeja grande, pásame una, creo que viene una foto que tiene que ver con esto, es, yo recomiendo que traten de trabajar, viendo el caso de Iberconia, ¿no? con bandejas como esta de la izquierda arriba que es de 200 celdas o van, o menores en número de celdas, ¿eh? Esta, por ejemplo, es de 72 celdas, la de arriba a la derecha y tiene un gran volumen. ¿Por qué? Pues yo acá puedo generar un plantín de un tamaño suficiente, como ya, como, lo suficientemente grande como para ya poderlo trasladar a un sistema, ya sea NFT o Rai Float también. Fíjense, en el caso de una bandeja de 200 celdas, abajo ven la fotito el planting de unas cuatro hojitas, tres, cuatro hojas, ya lo tengo que pasar a un sistema. Como decía Aston, la bandeja de 72 celdas, que si bien estas bandejas se utilizan más para otro tipo de cultivo, en este caso es súper interesante usarlas en la hechuga porque me permiten crecer una planta como la que ven ahí, un plantón, digamos, un plantín sin un plantón de unas siete hojas, con lo cual yo acelero después mi proceso de cosecha porque yo gano días del planting en la bandeja. Entonces yo ya cuando trasplanteé ese plantón a mi sistema hidrofónico, que también puede ser un NFT o puede ser un raíz flotante, ya voy a haber ganado varios días y por ende la cosecha acá va a ser en menor cantidad de días también. Eso es otra de las cuestiones súper importantes y creo que pasando nada más lo que me queda por decir del tema sustrato en este corto tiempo es que cuando yo voy a meter el sustrato en el contenedor en las bandejas lo tengo que pre-humedecer. No tiene que ir seco, idealmente que vaya pre-humedecido para que yo pueda hacer un buen llenado de esas bandejas y vamos a ver un poco más adelante el tema siempre y eso pero me parece que esas son las cosas más importantes para ver rápidamente. Gracias Mati.